Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy lamentablemente fallece el director del cine y televisión Raúl Araiza, padre de Raúl y Armando Araiza, víctima de cáncer de próstata que lamentablemente ya se había extendido a los huesos. Aquí la información. Hoy es un día triste para el mundo del cine y la televisión tras el fallecimiento del director y productor Raúl Araiza, a sus casi 78 años de edad, víctima de cáncer de próstata. Y es su hijo Raúl Araiza quien expresó su sentir tras la pérdida de su padre. Lo que pasa es que él no sufrió en cuanto a dolores, gracias a Dios, no tenía una cuestión de una enfermedad donde el cáncer le hiciera metástasis o le creara dolores, pero pues sí lo iba minando poco a poco, se levantaba y lo bajoneaba, se levantaba y lo bajoneaba, entonces le dio una, este, se le bajaron las, esta última vez yo todavía lo vi hace un mes y hablé mucho con él y sí, estaba en su casa, ahí frente al mar y con una calidad de vida bien, pero desesperado porque no podía hacer lo que él quería, parte normal, pero todavía lo vi entero, sí más delgado, pero de un mes para acá fue cuando se empezó a decaer, ¿no? Entonces, este, se empezó a decaer y ahora llegó hace unos cuatro días, si voy a salir al hospital, el corazón estaba muy cansado, ¿no? Y el corazón al estar cansado no bombeaba la suficiente sangre y bueno, pues y eso causó agua en los pulmones y entonces se complicó mucho y pues yo no podía botar aquí lo que estaba haciendo, pero fuimos y estuvimos todo el fin de semana con mi padre, platicamos mucho, hablamos mucho, este, ya estaba dicho todo con él. Y a pesar de que se mostró como un gran guerrero durante esta batalla, decidió prescindir de los medicamentos. Él se cansó y dijo, si ya no tengo calidad de vida, pues yo prefiero que, que me quiten tanta medicina y mejor tenga buenos días. Tenía mucha ansiedad, es lo que le daba a él, y, pero yo salgo a atenderlos porque, y lo hice hoy público, pues porque fue lo que él quiso, ¿no? Creo que si tengo el espacio y la oportunidad de decírselo a la gente, pues somos una familia que nacimos en el medio. Él es de los, de los, este, propulsores, ¿no?, de, de la, de la televisión, ¿no?, de una generación importantísima como don Luis de Llano Palmer, Ernesto Alonso, y pues ahora mi padre, ¿no? Entonces, este, pues es la manera de despedirlo, de darle gracias a los medios, a ustedes, al público. Mientras tanto, el conductor asegura que la familia siempre estuvo unida y preparada para la llegada de este día. Y estamos bien en la familia, era algo que, que esperábamos y que él quería. Y hay que respetar, mi hermano me dijo en el hospital, que alguien le había dicho, o sea, ¿qué prefieres, tu sufrimiento o el de tu padre? Es mejor, hay que manejar, preferimos manejar nuestro, nuestro sufrimiento y su ausencia, que es parte de la vida, ¿no? En cuanto a los servicios funerarios, asegura, solo se realizará algo muy privado, acompañado por sus seres queridos, respetando así la última voluntad de su padre. Sí, no lo volvamos a trasladar, él era muy práctico y sencillo y hasta de humor muy negro, ¿no? Él dijo aquí, nada de que me hagan cosas, ni misas, ni shows y todo tranquilo, este, habrá algo muy privado, familiar ahí, este, pero pues sí, ahorita yo tengo que volar y, pues, este, faltaré mañana y atenderé ahí, estaré con Irma, que ha sido su mano derecha, su esposa, un ángel al lado de él, que lo cuidó y hasta el último momento. Él dejó, es muy específico que se le cremara y en algún momento, en algún tiempo que tengamos todos, este, él quiere quedarse en el mar de Veracruz. Para no lo cuentes, Olga la Chiqui Chavarría, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacles. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacles. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!